Un niño nace inocente Sin malicia y con temor Los golpes que dan la vida Son los que te hacen cabrón Esta es la historia del Bocha Pa' que pongan atención En el año del noventa Fue cuando el hombre nació Después al noventa y cinco Su madre caía a prisión Cinco años fue la condena Que la señora cumplió Principio de los dos miles Cuando andábamos pegando Moviendo chingo de merca Mis padres y mis hermanos De Reinos a Matamoros Joveamos el contrabando De nuevo en el 2001 Mi madre era detenida Y en mi padre y hermano El gobierno detenía Y en el domingo recuerdo Eso nos marcó la vida Cuando agarran a mi madre El mayor quedaba al frente Salvador era su nombre Nunca fue gente corriente Pero perdiera la vida En un fatal accidente Ha habido buenas y malas Altas y bajas pasamos La clica que me acompaña En mi taller nos juntamos No ha habido ni uno que se abra Cuando accionar se ha ocupado Vuela, vuela palomita Parate allá en el tomón El hueco se pasea Que se rete el chero Por un lado su señora Siempre anda al pie del cañón Mi amor 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 Gracias por ver el video.